Omar Serrano, vicerector académico de proyección social de la Universidad Centroamericana UCA de El Salvador, reaccionó ante una serie de fallos de la Audiencia Nacional de España, en las que se considera que el temor a las amenazas de las maras, pandillas en El Salvador y Honduras, no es razón suficiente para lograr protección internacional. La vida de la gente en las comunidades donde han dominado las pandillas ha sido un infierno. Por eso la gente huye. El que no conoce el accionar de las maras y pandillas y el flagelo que han significado para la familia de las comunidades y barrios sometidos al dominio de las pandillas no ha entendido nada. El experto pide a España y a otros países de Europa solidaridad con las víctimas de la violencia y el accionar de estas pandillas se llama a comprender la complejidad del fenómeno maras que ha evolucionado con el pasar de los años. Solo quien no ha vivido esto o quien no lo ha visto de cerca puede pensar que no es motivo para, por ejemplo, conceder una solicitud de refugio o de asilo. En El Salvador y Honduras predominan las pandillas maras-salvatrucha MS-13 y el barrio 18. Existen otras minoritarias que inciden con menos fuerza en las comunidades. Serrano explicó que el fenómeno de maras ha tenido una fuerte evolución que pasaron de ser grupos de organizaciones juveniles a convertirse en crimen organizado. Las pandillas que son consideradas en El Salvador como una herencia de la guerra civil entre 1980 y 1992 y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.